Obando, ¿cómo estamos? Buenas noches, regidor. ¿Hay un problema con el tema del programa del vaso de leche? Pensé que lo iba a tratar hoy día. Se habló, se mencionó, pero no se ha desarrollado. Ya tenemos siete meses y no se ha hecho un proceso de licitación. ¿Cuál es el motivo? Bien, como presidente de la Comisión de Participación Vecinaria y Asuntos Alimentarios, nosotros hemos citado al gerente actual, porque hay un gerente que salió hace más de un mes, viendo esta problemática, también le hemos solicitado un documento. Ellos explican que no hicieron correctamente el procedimiento. ¿Quién es el actual gerente? El actual gerente es el licenciado Antony Vega, el actual gerente de Salud y Asuntos Alimentarios. ¿Y el anterior? El anterior es Carlos León. Pero el señor Carlos León salió casi al inicio de mayo. Estamos hablando que todo el mes de mayo, casi todo el mes de julio. Pero es en ese mes de mayo que no se... Es en ese mes de mayo que se cae la licitación, porque no hicieron un buen procedimiento. ¿Quién no hicieron? El señor, el gerente anterior. ¿Hay una denuncia a través de la contra? Si no me hicieron, han abierto un parte. Por eso he pedido el informe documentado para yo poder... Después sé que han abierto un procedimiento administrativo aquí en la municipalidad. ¿El señor? A los involucrados, tanto gerencia, sobre el social, gerencia, programas sociales, logística. De ahí de nosotros, para ir bien, no había la actualización ni del comité de aquí de la municipalidad. No habían cambiado el nombre del alcalde. Entonces, todas esas cosas... Últimamente se olvidan sus funcionarios y empleados. Sí, bueno, como te digo, son errores de los funcionarios. Se actualizan. Y es por eso que nosotros también en la última sesión del consejo autorizamos ese comité ya con el nuevo alcalde, el tema de la nueva nutricionista también del hospital. Usted se está refiriendo al comité de administración donde está participando el alcalde preside. Sí, correcto. Y todavía seguía un comité de administración hasta mayo, al menos seguía todavía con el nombre del alcalde anterior. Correcto. Y lo hemos actualizado nosotros en la sesión anterior con un dictamen que... ¿Y cómo es que ustedes lo hacen si ustedes no son administrativos? No, lo actualizan ellos. Nosotros, como consejo, hemos aprobado la actualización de lo que viene cerco. ¿Y recién lo actualizaron ustedes? ¿No se dieron cuenta en el transcurso de enero a mayo que estaba desactualizado en algún caso? No, no mandaron. Es el funcionario... ¿O no fiscalizaron en ese transcurso? No, el funcionario lo envió en ese periodo momento y por eso... Bueno, entonces, volviendo al punto. Enero, febrero, marzo, abril y mayo se han hecho compras directas, es lo que nos han informado. ¿Cuántas? Hasta abril. Yo sé que están abastecimientos hasta el mes de abril. Porque está faltando mayo, junio y julio y bueno, este mes, ¿no? Es lo que está faltando. O sea, está desabastecido tres meses. Sí, está abastecido como tres meses, correcto. ¿Y eso no ya es una falta? Lo que pasa es que, como te digo, ha habido... No han hecho un buen proceso. No, está bien, pero puede haber pasado A, B, Z, pero ya está cometida la falta. Por supuesto. O sea, ya no pueden comprar tampoco por administración directa. Por ello. ¿Han hecho compras? Si me equivoco, son dos compras. La segunda, por eso no podían hacer. Es por esa razón que se está demorando porque ahora los nuevos funcionarios pues no pueden cometer la misma falta del trabajo. Ahora, ¿estos nuevos funcionarios cuándo ingresaron? ¿Nos repiten? ¿No se van a recordar? Ellos han ingresado, si no me equivoco, a principios del mes de junio. ¿Julio? Junio. Fin de mayo, junio de septiembre. Fin de mayo de septiembre. Entonces, ¿quiere decir que entre la gerencia de Carlos León y la actual gerencia ha habido una intermedia? Hola. ¿Cómo se? Se fue Carlos León al inicio de mayo. Al inicio de mayo. ¿Quién ingresó de gerente? Ahí no me sé, licenciado Antonio. ¿El que está ahora? Sí, el que está. Entonces, no ha ingresado en junio, ha ingresado en mayo. Fin de mayo debe ser, no me recuerdo bien la fecha. No tengo ni la fecha. Principio de mayo debe ser, porque el otro se fue a principios de mayo. No recuerdo la fecha, pero creo que sí en mayo. No recuerdo, no tengo la fecha exacta. Estamos diciendo que estamos hablando, seguimos hablando de lo mismo. Son como casi dos meses y medio a tres que todavía no se hace el proceso de licenciación. ¿Ya se colgó este proceso? No tengo bien en claro ello, pero sí sé que ha sido por ello. Regidor, debería de preocuparse un poquito más. Se está comprando las canastas para el programa TVC. Esa es también otra nueva falla, que hay un proceso ahí con el tema de que se tiene que comprar un alimento que establece la directiva y creo que no es tan... Gracias.